Doctora, investigando todo porque este tema realmente nos interesa a todos. Estoy hablando de la caída del cabello, a veces no nos quiere luego crecer. Por eso estamos aquí con la doctora Adriana González. Ella es especialista en dermatología y en medicina interna. ¿Cómo estás, doctora? Buen día, un gusto tenerte acá. Buen día, muchas gracias. Bueno, doctora, por favor, háblame de qué tenemos aquí, porque mucha gente no conoce los productos de Crescina y queremos saber qué son. Bueno, Crescina es un producto que está en el mercado hace 25 años y uno de los motivos más frecuentes de consulta justamente es la caída del cabello, ¿verdad? La alopecia, la alopecia es la caída del pelo, a veces no solamente del pelo, puede ser de las cejas, justamente de otras partes del cuerpo, de las pestañas inclusive, y tienen diferentes causas, ¿verdad? La más frecuente es la alopecia androgenética o androgénica, que se da tanto en los varones y en las mujeres, que es de causa hormonal, ¿verdad? El 50% de los varones pasando 50 años tienen ya un grado de alopecia, de caída de cabello que generalmente empieza en la coronilla, luego en la parte frontal, ¿verdad? Y las mujeres también 50% mayores a 60 años. Hay también otras causas de caída de cabello, como a veces las dietas muy estrictas, el adelgazamiento rápido. Pueden ser factores determinantes. También factores determinantes de caída de cabello, trastornos tiroideos, ¿sí? Medicación que una pueda recibir, que también favorece la caída acelerada del cabello, el adelgazamiento de por sí, el envejecimiento progresivo. Entonces, son diferentes factores que favorecen justamente esa pérdida, a veces de volumen, de densidad, adelgazamiento y caída. Entonces, son productos que también están dentro del grupo de la terapéutica que tenemos en el consultorio para el apoyo, en este caso domiciliario, ¿verdad? Bueno, aviso que está habilitadísimo nuestro WhatsApp por si quieren hacer consultas a la doctora. Doctora, ¿qué tenemos aquí? Estas son ampollas para tratar la caída del cabello, entonces. Sí, lo primero es saber que son ampollas que están hechas con una tecnología que dice justamente de utilización transdérmica. Sí. Esto significa que no son inyectables, sino son ampollas que deben aplicarse tópicamente. A ver, ok. Esta es la guía justamente en la que los productos se aplican cinco días de corrido y con descanso de dos días. Es como un tutorial. Sí, es como un tutorial en escrito, ¿verdad? Las ampollas vienen así, no son para inyectar y tienen su aplicador. Ah. Entonces, uno lo coloca, le protege después de romper, lo coloca así, saca la tapita y lo va aplicando en los lugares justamente que necesita. Entonces, ¿sería solo para el cuero cabelludo? Porque me contaste que te consultan mucho si es también para hacer crecer la barba. Exactamente. Es solamente para el cuero cabelludo. No se puede inyectar y mucho menos tomar, porque también preguntan a veces si son ampollas bebibles y no, son ampollas de uso tópico. ¿Y a partir de qué edad uno puede aplicar citadampollas? Están recomendados luego de los 18 años de edad, ¿verdad? Hay ampollas que son justamente para el crecimiento del pelo, también se pueden usar justamente para aumentar el argor del cabello. Y también hay otras formas para darle brillo, ¿verdad? Porque por el uso del tinte, justamente de usar las tinturas de cabello, de usar las planchitas, de todos los medios térmicos, también el cabello se va debilitando. Va perdiendo resistencia. Sí, resistencia, brillo, y entonces también ayudan justamente a darle esa fuerza que el cabello necesita, ¿verdad? Y mencionaste también lo de los problemas hormonales. Eso influye también en el crecimiento, en el volumen del cabello. ¿Estas ampollas podrían ser utilizadas para esos problemas? También podría ser utilizado, pero sobre todo ese problema hormonal debe estar justamente tratado por su médico dermatólogo acompañado del endocrinólogo, en donde solamente las ampollas no van a ser suficientes, sino que pueden acompañar el tratamiento justamente al regular el problema hormonal. Sí. Por ejemplo, un síndrome del ovario poliquístico o otro trastorno en el que el ovario esté involucrado debe ser tratado por el ginecólogo, el endocrinólogo y el dermatólogo para que puedan encontrar un resultado. Esto sería un complemento. Ya sería solamente un complemento. Doctora, y me hablaste también del grado de las ampollas. ¿Cómo es eso? Según la necesidad, ¿se van aumentando los grados? Sí. Hay una escala que se llama de Hamilton, que creo que recién lo pusieron en la pantalla como apoyo, en la que nosotros podemos justamente saber con qué grado de alopecia estamos, tanto de varones y mujeres, y ahí nos da el grado, digamos, de concentración que tenemos que usar. Entonces tiene un numerito acá enfrente, la caja, con eso. Pero siempre va a estar una guía, una persona que va a guiar justamente el producto que le va a servir al paciente que consulta. Me encanta, doctora. Y si queremos adquirir esto, ¿hay algún tipo de capacitación previa para utilizar algún asesoramiento que nos puedan dar? En los puntos de venta autorizados justamente están las personas capacitadas para justamente ayudarle a utilizar el producto. Genial. Me encanta, me encanta. Algo más que quieras agregar, que la gente se anime a usar. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen? Bueno, lo primero es desde cuándo puede usar, ¿verdad? Que son mayores a 18 años. Hay productos para hombres y mujeres, son diferentes, tienen componentes potenciadores del recrecimiento del pelo. ¿Cuántas cajas mínimamente? Se hablan de tres meses de tratamiento. Mínimamente. Sí, tres meses de tratamiento para que pueda yo ver una diferencia. Procentados a largo plazo. Sí, y se pueden luego ser de mantenimiento. También se están utilizando post-trasplante capilar para mantenimiento justamente de ese trasplante capilar. Y nada más, ¿verdad? Realmente es un arma más para evitar algo tan frecuente ahora que hubieron muchas enfermedades que favorecían la caída del pelo. Que son los arbovirus. Sí, exactamente. Y los arbovirus, ¿verdad? Toda el chiquingú, ya ven, y todo. Entonces es un arma más para volver a tener el volumen y ese cabello saludable. Me encanta. Lo que todos necesitamos. Gracias, doctora Adriana, por tu tiempo. Realmente nos brindaste información que todos necesitamos. Así que adquirir las ampollas de crechina para combatir la caída del cabello, para también fortalecerlo. Y que no se nos caiga más el pelo, porque a nosotros por lo menos se nos cae muchísimo el pelo. Seca los hombres también. Así que esto es para hombres y para mujeres. Gracias, doctora, por tu tiempo. Bueno, seguimos nosotros con mucha más información el día de hoy. Así es, Luchi, seguimos.